Mi historia como migrante comenzó en 2018 cuando dejé Venezuela junto a mi familia. A través de esta experiencia vivencié la magnitud del fenómeno migratorio en Latinoamérica, viendo con mis propios ojos cómo mis compatriotas buscaban refugio en Perú, Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, por mencionar algunos países. Al sumergirnos en la lección de esta semana de la Escuela Sabática, tocamos un tema que me es profundamente personal, la experiencia del migrante y refugiado. Recordándome que la condición del migrante no es ajena a la historia de la humanidad, y mucho menos a la enseñanza de la Biblia. En Mateo 2, 13 y 14 nos encontramos con María y José en su huida a Egipto, escapando de la persecución y buscando protección en tierra extranjera. Dice el texto bíblico, Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Como ellos, muchos de nosotros hemos enfrentado el desafío de adaptarnos a nuevas culturas, superar barreras del idioma, encontrar empleo y vivienda, y quizá lo más difícil, hacer frente a la soledad y el anhelo por lo que dejamos atrás. La Biblia habla con compasión sobre el trato a los forasteros. En Deuteronomio 10, 19 se nos insta a amar al extranjero, pues nosotros mismos fuimos extranjeros en Egipto, dice la palabra de Dios. En el versículo 19 dice, Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. En Salmos 146, 9 nos recuerda que el Señor protege a los extranjeros. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los inspíos trastorna. En Romanos 12, 13 se nos pide practicar la hospitalidad. Dice el texto bíblico, Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Estos textos nos llaman a ser manos extendidas y corazones abiertos hacia aquellos que buscan refugio entre nosotros. Los desafíos que enfrentan los migrantes en tierra extranjera son múltiples y complejos, desde la discriminación, la xenofobia, hasta la precariedad económica, legal y la separación familiar. El camino del migrante está plagado de obstáculos, pero la esperanza florece cuando se encuentran con comunidades y personas dispuestas a ayudar, a compartir un poco de su hogar y su corazón. Como alguien que ha vivido esta realidad, debemos reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en la vida de un migrante o refugiado. ¿Podemos quizás ser esa familia que José y María encontraron en Egipto? ¿Podemos ser la respuesta a sus oraciones por seguridad y oportunidad? Muchos han seguido el ejemplo bíblico y han visto en el rostro del migrante y del refugiado no un extraño, sino un vecino, un amigo, un hermano. Su empatía y acciones no solo han proporcionado alivio material, sino que también han restaurado la dignidad y la esperanza a muchos. Hoy hago un llamado a la reflexión y a la acción. Miremos más allá de nuestras fronteras, de nuestras diferencias, y veamos el rostro de Cristo en cada persona desplazada que busca ayuda. ¿Qué podemos hacer para ser verdaderos vecinos, para cumplir el mandato divino de amor y hospitalidad? Que esta reflexión no solo sea un momento de introspección, sino el inicio de un compromiso activo con aquellos que han tenido que dejar todo atrás en busca de esperanza y paz.